y se pelean los disque comentaristas de tercer grado deportivo cuando hablan de fórmula 1 porque la rey me dice que ya no están hablando del tema de acoso laboral de horner algún comentarista le por ahí pues es que no es cierto eso y se enojan y el otro le aclara pues es que eso ya hizo un juicio y se exoneró a christian horner y la rey me ya sólo le queda pelear ese es el problema de televisa cuando quiere hacer una telenovela de un tema deportivo y mete a unos tipos que ni siquiera son actores de telenovela vamos a escucharlo y ridiculazo y es que hubo malos tratos hacia gente que trabaja en la organización bueno cómo mejorar eso porque este tema ya se nos olvidó no 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 para nada esa es la gran polémica porque bueno ok para que francisco javier no no sienta que estoy hablando a la opinión pública se le empieza a hablar de otra cosa que la semana pasada red bull en su investigación no interna propia exoneró después la fia ya se metió y dijo vamos a ver si es cierto porque mclaren y otras escuderías esto no está muy transparente así es que si es cierto porque la gente se le empieza a hablar de otra cosa que la gente se le empieza a hablar de otra cosa que la gente se le empieza a hablar del